Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Cree usted que hay que tomar medidas contra la impunidad galopante de la que gozan algunas instituciones en este país? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rufián, nadie es impune en nuestro país. Nadie lo es. Fíjese, impunidad significa que las acciones punibles no se castigan. Y quien determina el castigo es el poder independiente judicial, no es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia independientemente. Señor Rufián Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Dejemos trabajar a la justicia, señor presidente, y al Parlamento, al Congreso. Mire, la realidad es tozuda y le desmiente. Solamente le voy a poner dos ejemplos. El primero es el menos malo. El menos malo. La corona, la monarquía. Un rey, un señor que, como todo el mundo sabe, vive en un palacio pagado por todos y al que no ha votado nadie, cuyo cuñado está en la cárcel por corruptelas. Cuyo padre está perseguido por la justicia internacional y por la presa internacional por sus business con sátrapas saudíes. Y, sobre todo, un señor cuya luna de miel por medio mundo fue pagada a pachas por su padre y por empresarios afines. ¿Qué hacen ustedes? Vetan su investigación. Vetan que se pueda investigar a esta institución opaca, terriblemente opaca, en esta Cámara. Eso no es sentido de Estado, señorías. Eso es sentido de la humertad y de la impunidad. ¿Qué pasará cuando se publique fuera quién fue el elefante blanco del 23F? ¿Qué pasará? Y el segundo ejemplo, el peor. Señor presidente, en este país hubo un grupo parapolicial, acreditado judicialmente, que secuestró y asesinó impunemente a las órdenes de un gobierno en los 80. Hay nuevas informaciones fuera y ustedes, que lo tienen a huevo, vuelven a vetar esa investigación. Llámanle miedo, llámanle equis. La cuestión es que yo estoy convencido de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe. Estoy absolutamente convencido. La pregunta es por qué lo vetan. Y la respuesta da miedo. Y acabo con una interpelación a las señorías de Unidas Podemos. Nos han machacado durante años con las contradicciones con nuestra coalición gubernamental. Bienvenidos. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señor Rufián. Vamos a ver, le vuelvo a insistir en su pregunta. Aquí no hay impunidad. La justicia trabaja sin interferencias por parte del Poder Ejecutivo. Nadie debería estar al margen de las acciones de los jueces, pero tampoco nadie, y sobre todo en el Poder Legislativo, se puede atribuir el papel de juez o de fiscal. Por tanto, la posición del Gobierno es clara, es firme. Nosotros vamos a dejar a los jueces trabajar y no interferir en el trabajo de los jueces y de los fiscales. Usted habla de Felipe González, señoría. Y creo que es bastante claro cuál es la posición, al menos no solamente como presidente del Gobierno, sino también como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Cuatro elecciones ganadas, casi catorce años de Gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática. Y le diré una cosa, señoría. Recuerdo una de las palabras… Fíjese, señoría, porque se nos olvida. Y lo hablé un día desde la tribuna en el discurso de investidura. Hubo un periodista que dijo lo siguiente. Tuvimos que desestabilizar el Estado para hacer caer el Gobierno de Felipe González. ¿Les suena?